A disfrutar. Hace tiempo que sueño con ella, y solo sé que se llama Noelia. Noelia, hace tiempo que vivo por ella, y solo sé que se llama Noelia. Noelia, 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 Noelia. Noelia, 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 Noelia. Noelia, Yo quiero hablarle de mi amor, pero ella da la espalda y se va. Parece que me va a llevar, y luego huye sin hablar. Hace tiempo que sueño con ella, y solo sé que se llama Noelia. Hace tiempo que vivo por ella, y solo sé que se llama Noelia. Noelia, 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 Noelia. Hace tiempo que no he vuelto a verla, ya no sé qué será de Noelia. Noelia, por la noche la busco en la playa, y en el silencio yo grito, Noelia. Noelia, 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 Noelia. Noelia, 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 mi vida es Noelia.